Carlos Osorio participó a sus 15 años de edad como voluntario de los Juegos Panamericanos del 71. Entrenaba como atleta y le fueron asignadas varias tareas en donde tuvo la oportunidad de conocer a los deportistas que más admiraba. Ese día corrió los 10.000 metros, Álvaro me decía que cogió medalla, entonces fue muy emocionante para nosotros. Asegura que siempre ha tenido espíritu deportivo y son tan especiales los recuerdos de lo vivido que por eso quiso repetir, convirtiéndose así en el único voluntario que a sus 65 años ya cuenta con la experiencia de trabajar en un evento de esta magnitud. Quedemos bien como sea y ver también los grandes deportistas del futuro, digo que estos van a ser los campeones olímpicos y mundiales de los próximos 3-4 años. Recuerda que la ciudad cambió totalmente en el 71, nuevas vías, glorietas, hoteles y fue testigo de la transformación de un estadio a una unidad deportiva. En los barrios se vivió ese compromiso, o sea, en los barrios hubo jornadas de limpieza, de adecuado, la vivienda en la parte exterior, todo el mundo tenía la expectativa de lo que nos iba a suceder como ciudad, o sea, de ahí queríamos ser la ciudad deportiva de América y lo logramos realmente por el compromiso de la gente, desde los barrios hasta los dirigentes. Da a todos los caleños a ser parte de esta historia deportiva y a construir la ciudad que todos queremos.